Los últimos 37 segundos del Ceutí Santaella dieron para mucho un penalti y un doble penalti para los visitantes en el Guillermo Molina. Y un final de partido movidito, situación que con otras ocurridas durante el transcurso del encuentro, dieron pie a los árbitros sevillanos Listán Romero y Elvira Arriaza a confeccionar un acta que deja a Sufian, Chito y Shure fuera de la pista 3 y 4 partidos respectivamente. Además, el club tendrá que hacer frente a una sanción económica de 438 euros y un apercibimiento por incidentes de público. Este es el panorama con el que el Ceutí afronta uno de los desplazamientos más largos y complicados de la temporada, el de Puerto Llano. Desde la grada del Antonio Rivilla, donde los locales están imbatidos este sábado a las 6 y media de la tarde, Chito intentará dirigir a los suyos con un equipo en el que se prevé tengan más peso específico varios jugadores del Deportivo Juvenil. Un poco antes, a las 4 de la tarde, el 3ª División, el Ciudad de Ceuta, jugará en el Municipal de la Puebla de los Infantes. Javier Isabel y los suyos, con dos victorias consecutivas al frente, se miden al equipo revelación del grupo. Un puesto y cuatro puntos por encima de los Ceutíes y que en la primera vuelta se llevaban los puntos del Guillermo Molina por 4 a 6. Pero desde ese 5 de octubre, los de Isabel han mejorado mucho tanto en juego como en resultados y en Racha sería el momento idóneo para sumar 3 de 3. Ya en División de Norte Juveniles, los chicos de Rachi regresan al Guillermo Molina, pista que no pisan desde el pasado 7 de diciembre. Los más pequeños, en mitad de la tabla y tras ganar en dos hermanas al Cuore, recibirán a las 12 y media del domingo al Jerez 1993.